¿Qué pasa con los impuestos? Se sabía que iba a venir esto, no estoy de acuerdo con el aumento de los precios, pero es algo inevitable. ¿Los impuestos? Igualmente, los impuestos. Que a algunos no depende, porque todos achacamos al gobierno, pero no meditamos un poco de dónde viene todo, ¿no? Y mirá, inflación siempre hubo. Bueno, espero con el nuevo presidente que cambie, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasó. Y era una cosa inevitable, que tarde o temprano tenía que venir, porque esta inflación estuvo contenida, pero no le encontraron solución. Y esta gente que está ahora, para mí está haciendo lo que puede, pero es difícil, habrá que esperar. Hay que esperar un poco, hace poco que está el gobierno. No podemos pedirle pera al Olmo, no podemos pedirle que hagan, hacen lo que pueden, que va a ser. No me hable de Macri porque no lo quiero, no lo voté tampoco, no tengo culpas. Fueron y serán los Macri lo que fue el padre y su herencia. Pienso que la culpa no es del gobierno, sino de los empresarios que quisieron asegurarse. Quisieron asegurarse y subieron todavía y empezaron a bajar, porque han empezado a bajar los precios. ¿Mejorará? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es terrible el aumento. Por más aumento que te dé de la jubilación o de los empleados, y con lo que aumentan las cosas, es terrible.